Caruso. Canción compuesta e interpretada por el artista italiano Lucio Dalla, en honor al tenor italiano Enrico Caruso. Lanzada en 1986, cuenta la historia de los últimos días de Caruso que, aquejado por un cáncer a la garganta, enseña canto a una joven de la que estaba enamorado, sabiendo que sus días estaban contados. Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti y Mercedes Sosa también han interpretado esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!